Hola amigos, y amigas youtuber, estoy de vuelta, con un nuevo video locuendo informativo, mientras sigo pensando en una idea, para un video locuendo propio, pero me siento feliz de poder hacer este tipo de videos, en estas últimas semanas, han estado circulando todo tipo de noticias referidas a diversos temas, actualidad, anime, juegos de video, y mucho más, así que es hora de comenzar. Ya se mostró la primera imagen promocional de la nueva temporada de Pokémon llamada, Pokémon Sol y Luna, en la cual vemos a Satoshi, y Pikachu, pero con una apariencia más veraniega, sin embargo a muchos no les gustó la pose del protagonista, parece un tipo de pose de rap, una de las características de esta nueva apariencia, es que no lleva guantes, y cambió sus clásicos pantalones largos, por unos cortos de un color totalmente nuevo, muchos dicen que tiene cierto parecido, al traje de Luffy de One Piece, otra cosa notoria es el extraño personaje, parecido a un Pikachu de color rojo, que está al lado derecho de Satoshi, podría ser la nueva Pokédex, además, en el trailer de presentación de esta nueva temporada, se ve a los que serían los nuevos enemigos, ya con una apariencia pirata XD, vemos además que Satoshi entra a una escuela, y el saludo que hace al entrar, menciona la palabra a Lola, se ve que la alumna más sobresaliente, es esta chica rubia, la pregunta, que Satoshi debía contestar, ¿será ella un miembro del nuevo equipo de Satoshi, o acaso será su rival? y para terminar, vemos que Satoshi lleva una pulsera, muy parecida a la de Alan, en la temporada X, Y, Z, podría ser un nuevo tipo de poder oculto, ya que se aprecia que este dicho poder cae en Pikachu, y no solo parece fortalecerlo más, también se ve un signo, que aparece, delante de él, muy parecido a los que aparecen, en los Pokémon después de haber mega evolucionado, solo debemos esperar un poco más, para poder ver las nuevas aventuras de Satoshi, el niño de los 10 años por siempre, miembro del salón dorado Frienson, y líder absoluto del título, nunca me doy cuenta, de los sentimientos de mis compañeras de grupo, en especial de Serena. Ahora hablemos un poco, de los nuevos juegos Sol y Luna, que ya mostraron las portadas muy interesantes, y además los nuevos Pokémon iniciales, y una imagen más, de las formas finales de evolución de cada uno, están muy lindos, lo poco que se sabe, de la nueva historia de este juego, en cada una de las islas Alola, antes de llegar a tener una batalla, con el líder de cada una, debemos pasar por una prueba, impuesta por los capitanes de cada una, y veamos quienes son, Nereida, es una capitana experta, en Pokémon de tipo agua, es muy responsable, y entregada a su familia, y cuida con cariño de sus dos hermanas menores. La capitana Lulu, es experta en Pokémon de tipo planta, le encanta cocinar, aunque a veces, su gusto puede parecer algo discutible, el capitán Chris, especialista en Pokémon de tipo eléctrico, es un genio en todo lo relacionado, con la mecánica, y la electrónica, y cuenta con varias máquinas, que el mismo inventó, Ki-Awe, es un capitán experto en Pokémon de tipo fuego, que estudia junto a sus Marowak, las danzas tradicionales, de la región de Alola, hablemos de los líderes, o Kahuma, estos son elegidos por Pokémon, que son llamados guardianes de cada isla, conocemos al primer Kahuma, y líder de la isla principal, en donde empieza nuestra aventura, además él nos entregará, a nuestro primer Pokémon, con el cual realizaremos nuestro viaje, es hora de conocer a los Pokénautas, en las islas de la región Alola, hay muchos puntos que serían difíciles de poder cruzar, y para esto, podemos pedir la ayuda de los Pokénautas, que nos ayudarán, a poder pasar por estos lugares, aunque no se unen a nuestro equipo, en nuestro viaje, pero podemos pedir su ayuda en cualquier momento, estos son Pokémon desde luego, uno para cada tipo de terreno, aire, tierra, o por mar, y bien amigos, y amigas, eso sería todo por el momento, con respecto al juego Pokémon Sol y Luna, que será para la consola portátil, Nintendo 3DS. Ahora pasemos a una noticia, que se está volviendo una especie de tendencia, me refiero a un mensaje que ha circulado últimamente por Youtube, y consiste en subir dicho mensaje en un video, con el siguiente título, sube esto, o te cerrarán tu canal, ya mis amigos me mencionaron que muchos Youtubers, se sorprendieron por el mensaje que muestra el video, y por temor que sea real, han subido dicho video, en esta captura podemos ver, la traducción del mensaje original que está en inglés, para resumir, nos da a entender, que si no lo subimos, en diciembre de este año, el canal que no lo suba será borrado, ¿Esto es verdad? En mi opinión creo que no, ¿Por qué Youtube haría esto? ¿Por qué borrar cuentas que no suben este mensaje? Además, ¿Quién fue la primera persona que subió este video? ¿Quién se lo informó? ¿Quién lo difundió? ¿Y por qué el mensaje tiene la cifra, de solo 26 vistas? ¿Es acaso una broma, o un troleo? Muchas preguntas surgen, pocas respuestas aparecen, esperemos hasta el mes de diciembre para comprobar, si es verdad. Seguimos con Pokémon GO, pues ha salido a la venta, el nuevo accesorio llamado, Pokémon Plus, aquí una breve descripción. Primero sale en Japón, de marca Neatik, compatible con Android, e iOS. Este dispositivo portátil, permite a los jugadores de Pokémon, ir a disfrutar del juego, incluso cuando no están mirando, a sus teléfonos inteligentes, el dispositivo se conecta a un teléfono inteligente, a través de Bluetooth, y notifica al jugador, acerca de los eventos en el juego, tales como la aparición de un Pokémon cercano, con ayuda de un LED, y vibración. Además, los jugadores pueden atrapar Pokémon, o realizar otras acciones simples, pulsando el botón en el dispositivo. Este accesorio no puede ser utilizado, sin la aplicación Pokémon GO. También será necesario, un teléfono inteligente compatible, Pokémon Plus, no se puede utilizar por sí solo. Ahora les dejo unas imágenes, de los variados modelos que se han mostrado, y tú, te animas a comprar uno. Para los duelistas, ya se mostró el efecto de la carta, Aprendiz, de ilusión mágica. Puedes invocar esta carta de modo especial, desde tu mano, descartando una carta. Si esta carta es invocada, de modo normal, o especial, puedes añadir a tu mano, un humago oscuro de tu deck. Durante el cálculo de daño, en el turno de cualquier jugador, cuando otro monstruo, lanzador de conjuros, de tipo oscuridad que controlas, batalla con un monstruo de tu adversario, puedes mandar al cementerio esta carta, de tu mano, o campo, el monstruo que controlas, gana 2000 puntos de ataque y defensa, solo durante el cálculo de daño. Y como vemos, es un gran efecto, será esta nueva chica mágica, quien termine desterrando a la maga oscura, de la baraja del mago oscuro, ya que a diferencia de ella, su efecto es muy superior, será el adiós de la maga oscura, para esta nueva baraja de hechiceros, lo más probable es que si, bueno eso pienso yo, XD, y finalmente, les dejo un pequeño spoiler, del video de lo que hendero yuto, así que corre video. ¿Por qué Red, estábamos empezando un gran, y divertido viaje, apenas habían pasado dos capítulos, y repentinamente, lo arruinaste por culpa de esa mujer, nos dejaste, a Pikachu y a mi, acaso nuestra amistad, no significa nada para ti, durante el poco tiempo, que viajamos juntos, me divertí mucho, me sentía muy feliz, los momentos que pasamos juntos, no significaron nada, ya te olvidaste de mi, Red, donde estás en estos momentos. Así que tú eres Serena. ¿Quién eres tú, y cómo sabes mi nombre? Eso no importa, ahora vendrás conmigo. No sé quién seas, pero no iré contigo, a ningún lugar. Lastima, porque pienso llevarte conmigo, quieras o no. Bien, por fin soy libre, bien Hipo, gracias por tu ayuda. Ahora debo pensar, cómo evitar que Rías, me vuelva a molestar, con el tema de la boda. Coneco, ¿qué te parece si? Espera jefe, creo que la olvidaste. Rayos, tienes razón. Yuto, es hora de que pajes, por lo que me has hecho. Con papel o moneda, espera quién eres. Qué mala memoria, déjame ayudarte a recordar. Soy, Reaster. No me esperaba una pelea, bien amigos y amigas, gracias por ver mi tercer locuendo informativo, y gracias a todos por sus comentarios, y apoyo a mi video anterior, se los agradezco muchísimo, nos veremos muy pronto, en un siguiente video, se despide de todos ustedes, su amiga Sena. Gracias.